Estamos con Roxana Melo, se viene otra de las propuestas para este fin de semana, obras de teatro, contando de qué se trata. Así es, este domingo 28, a partir de las 20 horas, tenemos una obra de teatro que se llama Mujeres, por una reconocida directora que se llama Alba Quintar. Ella está presentando su primer trabajo acá en la provincia. Es una comedia para que la gente se ría y tiene como temática el poder entender qué pasa dentro del cerebro femenino y por qué las mujeres actuamos de determinada manera. Así que los convoco y los invito a todos los vecinos para que se acerquen el domingo 28 a las 20 horas para reírse y de alguna manera superar nuestros problemas en la convivencia con nuestras parejas. ¿La gente siempre le gusta las obras de teatro y se acerca a estos lugares? Sí, la gente ya se va acostumbrando al ritmo teatral. Las entradas, quiero recordar que se van a vender una hora antes de que empiece la función y está a 120 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!